Tenemos a continuación el baile Tex-Mex por el grupo de baile instituto dirigido por la hermana Gabriela Morena. Este grupo es uno de los frutos que nosotros gozamos a causa del Instituto Guayaquil que se ha organizado este año. Han tenido varias presentaciones en los diferentes bailes de nuestro instituto y asimismo una invitación especial en la Universidad Estatal. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Tex-Mex. Gracias. 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 Gracias.